Baila, baila, mi hija, baile Empieza bien seria, calando el terreno Ese es otro La niña va a la playa Venga también la cobaya Que nos vamos todos a la playa Vamos a la lucha que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la presidencia y dente el sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina y todos a nadar Pase una fiesta muy genial Con esta canción de todos a valor Para escondir a este vial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical Venga también la lucha que hay que disfrutar Que nos vamos a la lucha que hay que disfrutar Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la tanda Ponte la gola y la challa Lleva la tanda, también la toalla Que nos vamos todos a la playa